Procuraduría inhabilita por ocho años. Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación de Quintero. La decisión de primera instancia será en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratación de buen comienzo. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento I declaró en primera instancia responsable disciplinariamente e impuso una sanción de destitución y ocho años de inhabilidad para ejercer cargos públicos a Alexandra Agudelo, la exsecretaria de Educación del exalcalde Daniel Quintero, en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por presuntas irregularidades en un contrato de buen comienzo. En el fallo de primera instancia de la Procuraduría se da cuenta de que las diligencias que adelantó el Ministerio Público deriva de la queja presentada el pasado 13 de octubre de 2021 por la veeduría Todos por Medellín, una de las que ha develado denuncias de presuntas corrupciones en la actual administración, a la que se suman otras quejas múltiples de ciudadanos, contratistas, funcionarios, concejales y medios de comunicación, muchas de las cuales hoy tienen su curso de investigación en las entidades competentes. La queja de la veeduría que investigó la Procuraduría tiene que ver con las presuntas irregularidades en el proceso de contratación número 46 triple 0 85 18 53 de 2020, que fue suscrito por la Secretaría de Educación de Medellín, entonces bajo el mando de Agudelo y la Corporación Colombia Avanza para prestar servicios de atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, por medio de la modalidad de entorno familiar de Buen Comienzo. En este caso también está involucrada Lina Gil, la ex directora de Buen Comienzo, en el momento de los hechos. De hecho, Gil y abuelo, al igual que Jerry Paulison Gómez, ex representante de Colombia Avanza, enfrentan investigaciones también en la Fiscalía por estos hechos, en cuyo proceso el ente acusador ya las imputó por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros. De hecho, Agudelo tuvo que renunciar en febrero pasado a su cargo para evadir una medida de aseguramiento en su lugar de homicidio por su presunta responsabilidad en los hechos, en los que también se investiga a Lina Gil, ex directora de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, el representante legal de la Corporación Colombia Avanza. Los argumentos de la Procuraduría. La decisión que toma la Procuraduría se da luego de que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, mediante auto de fecha 21 de enero de 2022, ordenara abrir la indagación preliminar en contra de funcionarios en averiguación, decretando de manera oficiosa la práctica de unas pruebas. Entre ellas se le solicitó a la Secretaría de Educación de Medellín la remisión de los documentos que conformaron la etapa precontractual y la etapa de ejecución del proceso de contratación número 46-03-085-185 de 2020. Se lee en el fallo. Fue entonces, a través de un auto del 1 de septiembre de 2022, que la misma dirección comenzó la investigación disciplinaria en contra de Gil, quien, al igual que Agudelo, tenían injerencia y responsabilidad en la etapa precontractual del mencionado contrato, que terminó adjudicándose de forma directa a Colombia Avanza, una corporación ligada al Plan Suárez-Mira de Bello y que también ha tenido cuestionamientos. El ente control informó que, dentro de los documentos de dicha etapa precontractual, se evidenció que Agudelo, en su condición de Secretaria de Educación designada por Daniel Quintero, formaba parte del Comité de Evaluación encargado de definir la modalidad de selección del contratista para ejecutar dicho contrato, en el que se manejaron recursos para atender a los niños y niñas más vulnerables de la ciudad y madres gestantes y lactantes. Asimismo, el Ministerio Público señaló en el fallo de primera instancia que, en marzo de 2020, Agudelo certificó la idoneidad y experiencia de Colombia Avanza para que operara el contrato. Uno de los presuntos hallazgos en que la modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto y a la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación, las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta por la modalidad de selección, la cual en todo caso debía estar precedida de una convocatoria pública. Así las cosas a través de un auto del 28 de abril de este año, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación formuló un cargo único contra las funciones de abuelo por las razones mencionadas. Al pertenecer al comité encargado de la etapa precontractual, el Ministerio consideró que la exsecretaria estuvo enterada de la modalidad elegida para seleccionar al contratista y además certificó, como ya se dijo, la idoneidad del contratista. De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, la ordenadora del gasto deja constancia escrita que, para la celebración del presente contrato, no es necesario que el municipio de Medellín haya obtenido previamente varias ofertas. Fueron los términos en los que se adelantó el proceso precontractual, lo que para el ente de control indica que, las funcionarias conocían con claridad que se haría contratación directa, que no era la modalidad a la que se debió recurrir para este proceso. Al suscribir el contrato con Colombia Avanza, al parecer al gobierno desconoció el Estatuto General de Contratación Pública, en lo que tiene que ver con el principio de transparencia y al deber de selección adjetiva. Se lee también en el fallo. La Procuraduría hace referencia a Gil y a Vivian Puerta, exdirectora administrativa de Buen Comienzo, en su momento investigada en este caso. La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales archivó la actuación disciplinaria en su contra. Por su lado, el apoderado de Agüe lo indicó en este proceso disciplinario, en la etapa de descargos que, conforme al acervo probatorio y recopilado, quedaba demostrado la total ausencia de responsabilidad por parte de la exfuncionaria. Entre otras cosas, la defensa indicó que Agüe lo no era la única integrante del comité interno que se encargó de la etapa precontactual, sino que se trataba de un grupo interdisciplinario de profesionales con experiencia e idoneidad que hacían parte de toda la estructuración del proceso contractual en todas sus etapas y gestiones, con lo cual se denotaba con claridad que la responsabilidad nunca estuvo, está y estará en cabeza de la disciplina, por el simplemente hecho de ostentar un cargo gerencial como es el de ser Secretaría de Educación. No obstante, la Procuraduría también tuvo en cuenta para su decisión testimonios, documentos, informes de interventoría, modificaciones, propuesta económica, expedientes contractuales, manuales de contratación y autor relacionados con investigaciones por este caso, entre otras pruebas. En consideración de la Procuraduría para argumentar la sanción, Agüe lo responsable de la falta cualificada como gravísima cometida a título de culpa gravísima. La Procuraduría